Y avanza el rescate de dos mineros atrapados en Marmato. Las autoridades aseguran que la mina no tenía medidas de seguridad adecuadas. Se informó que Raúl Antonio Parra está en buenas condiciones de salud, con algunas contusiones leves. El otro trabajador de la mina, Yami Antonio Muñoz, fue trasladado a Manizales, donde se le realizara una cirugía en las costillas, además de una intervención en la tibia y el perone. En constante comunicación con las autoridades del municipio de la Jefatura de Gestión del Riesgo Departamental, el director de gestión de riesgo de Marmato, Iván González, estuvo atento al incidente en el cual también participaron rescatistas de la empresa Caldas Gold, de la Agencia Nacional de Minería, Bomberos de Marmato, Defensa Civil y Mineros de la Zona. El incidente se ocasionó principalmente por la perforación de la mina a dos metros de profundidad. El material rocoso que se desprendió lesionó a los trabajadores y los desplazó al sitio donde estaban en sus labores. La jefa de unidad de gestión del riesgo de Caldas indicó, hay que aclarar que la mina no es legal, pertenece y está siendo explotada por la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato. Por eso se realiza un llamado importante a la Administración Municipal de Marmato, en cabezas de su alcalde, para que continúen los diálogos con la Administración Departamental y Nacional, con el fin de acelerar las acciones pertinentes para la formalización de la minería y así mejorar la calidad de la vida de los trabajadores y las condiciones laborales de los mismos.